Hola, esto es Entérate. Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes y es el día en que podrás enterarte de los personajes y los temas más actuales de Tenerife bajo un formato que solo nosotros podemos ofrecerte. A continuación te mostramos un adelanto de esta edición. Destápate este verano y disfruta del sol en Las Teresitas. Como parte de su gira de verano, Sergio Dalma llega a Tenerife. Te acercamos una verdadera exhibición de las mejores casas de motos de Tenerife. Y descubre lo que te trae el séptimo arte en El Proyecto. Ya ha entrado el verano y es la ocasión perfecta para tomar el sol, irnos a la playa y conocer las impresiones de la gente. Para ello, Yorotan Álamo fue hasta Las Teresitas y esto fue lo que nos trajo. Hoy, Operación Bikini en la playa de Las Teresitas. Con el día que hemos venido a la playa hace malísimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero hace más calorcito que la península? No, en Madrid hace 40 grados por lo menos. Demasiado calor. 40 graditos. Se está aquí más a gusto, la verdad. El veranito se acerca, pero vamos, de bueno y rico como las sardinitas. El Mundial, cuénteme. El Mundial, vamos. ¿Quién gana el Mundial? Este año pasamos de semifinales, pero vamos. De semifinales, nos quedamos en semifinales, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentar pasar. Preparando el cuerpo para verano, ¿no? Hombre, claro. Hay que coger cosas. Hay que caminar. Hay que caminar un poco, sí, para el verano. Sí, sí. Hay que estar en forma. ¿Se liga en verano o no? Siempre, en verano y en invierno, siempre. Hola, hola, hola. No hables español. No hables español. ¿Quién gana el Mundial? El Mundial es España. ¿España, va bien? Va bien, va bien. ¿Y quién sorprende este año? España va a sorprender, porque no nos lo creíamos ni nosotros mismos. Mis amigos de Lugo. ¿Quién se casa de Lugo? ¿Quién se casa de Lugo? ¿Y qué vienes a hacer a Canarias? ¿La despedida de solteros? Claro, claro. Sí, la despedida de solteros. ¿Y dónde van a salir hoy? Hoy, por Santa Cruz y la Galaguna. No vamos a salir, no vamos a salir. Nosotros nos entran, nos entran, nos entran. Nos entran. ¿Quién gana el Mundial? España. ¿Y Cacabelos? La canción del verano. ¿Quién es la canción del verano? Amo a Laura. ¿Y el cuerpo del verano? ¿Quién viene a la playa a jugar a los castillitos? ¿Los niños o la mami? Todos. ¿Qué tal el veranito? Pues bien. ¿Lo que se presenta? Empezando, empezando. Por ahora sí. ¿Se trabaja más? ¿En verano que con los niños? Sí. Desde luego que sí. Hola. Tiene una piscina propia, ¿eh? Aprendan arquitectos, la gente de Tenerife. ¿Y qué está construyendo aquí? Un castillo. Arquitectos de Tenerife, aprendan de esto, ¿eh? Y dime una canción que te guste. Cántame la de Opa. A ver. Cántame un poco. Mi boca tiene un cielo, con una llavecita. Si damos una vuelta, se queda cerradita en cielo. Guau, tenemos canción del verano. Quiero que me digas la canción del verano. Yo voy a hacer un corano, ¿qué me hizo? Operación Bikini en las playas. Luciendo ese cuerpazo, ¿eh? Cuerpazo, no. ¿Cómo que no? Yo las prefiero normales. No, nada de 90, 60, 90. Hombre, creo que cada uno tiene el metabolismo que tiene. Pero tú lo llevas bien. Yo sí. A ver, a ver, una vueltita, una vueltita. Ole. ¿Qué es? ¿Un duende? Guau. Pues nada. Doña Duende, sigue su camino. Explíquenme una cosa. ¿A qué vienen ustedes a la playa con este solazo? ¡Ah, es tu cumpleaños! Cantémosle el cumpleaños aquí, Apatry. Vengan para acá. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Qué vengo, qué vengo! Así vale la pena, coño. Agüita. ¡Por ti, por mí, por lo bien que la podemos pasar esta noche! Opa, yo me hace un corrá. Paso que digina. ¿Para qué? ¡Para estos pollinos! Y para los que hay en casa, que hay más de 18. ¿Cuándo? ¡Quiero un LP, eh! ¿Cuándo saca el disco, caballero? A mediados de Navidades, para Navidades. Hace de telonero con Shakira, él. Shakira y Alejandro Sá. Bien. Alejandro Sá. Nos te veremos ahí. Ah, ahí. ¡Yo me hace un corrá! Pues ya han visto lo que depara este veranito 2006. Les esperamos aquí, desde las Trenitas, Jonathan Alamo. Estoy con uno de los artistas más reconocidos de toda España. Él es Sergio Dalma. Bueno, Sergio, bienvenido a Tenerife y, concretamente, a Wimar. Pues, oye, gracias por el piropo. Además, estamos encantadísimos. Porque esta es una tierra que siempre... Una tierra que aprecia la música. Y, oye, poder venir aquí y ofrecer nuestro show en directo, pues es algo que nos apetece mucho. Aquí estás ahora promocionando tu segundo single de este último trabajo discográfico. Coméntanos un poco acerca de los temas que nos presenta en este disco. Bueno, es un disco distinto, ¿no?, a lo que habíamos hecho anteriormente, porque entiendo que cada vez tienes que marcar una clara tendencia evolutiva y tienes que sorprender a tu público. La gente no quiere que saques un disco más. Y este es un disco quizás más... Donde hemos arriesgado más. Entiendo yo que quizás es un disco donde hay menos baladas, pero hay un Sergio Dalma un poco distinto, ¿no?, fusionando cosas que anteriormente no habíamos hecho. Y te ayuda a subir de a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. ¿Cerca de esas diferencias de ese Sergio Dalma, quizás de esa chica es mía, el de ahora? Bueno, lógicamente ahí el estilo está ahí, ¿no?, pero bueno, el color de voz, el normal, cuando han pasado los años la voz está mucho más redonda, te permite hacer otras cosas, pero bueno, sigue estando ahí el denominador común es la voz, ¿no?, y yo pienso que la gente encontrará aquellas baladas que quiere escuchar, pero también temas rítmicos. Ya son más de diez trabajos lo que tienes en tu averno. ¿Cómo ha sido esa evolución de Sergio Dalma durante todos estos años? Bueno, yo creo que siempre hemos querido, lógicamente, evolucionar, no estancarnos, no vivir solamente de un éxito, sino, bueno, de ir creciendo también con ese público. Yo empecé como un cantante adolescente para un público adolescente y pienso que hemos crecido juntos y llegando y traspasando una generación a otra, que eso es clave, ¿no?, para el desarrollo de la carrera de un artista. Ya con esta producción discográfica has conseguido ese disco de Platino, ¿cómo te sientes con ese éxito, no? Hombre, este es el resultado de que el público está ahí y le ha agradado el disco, ¿no? Y, bueno, que sigamos después de 11 discos contando con ese apoyo del público es vital, claro. Esa gira de verano de aquí de Tenerife, ¿hacia dónde vas? Vamos a recorrer toda la península, piensa que es una gira que vamos a estar hasta finales de septiembre, donde también vamos a grabar un disco en directo para estas navidades, donde luego nos vamos para América, o sea que va a ser una gira larga. Se aprovecha ya este último minuto e invita a la gente a que disfrute de esta producción discográfica que todavía sigue promocionando. Bueno, lo mejor para pronunciarse de un disco es escucharlo, yo espero que os agrade, creo que hay varias sorpresas y lo importante es que os deje un buen sabor de boca, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a unos breves consejos publicitarios, pero enseguida estaremos aquí con mucho más de Entérate. Y estamos luego de esta pausa publicitaria y a continuación nos vamos hasta el Centro Comercial Punta Larga, donde las mejores casas de moto de Teherife se dieron cita para exhibirnos sus mejores modelos. ¡Vamos a verlo! Esto nace con la intención de fomentar el mundo de la moto. Es una iniciativa de moteros de Tenerife en conjunto con el Centro Comercial Punta Larga, un poco para darles a conocer las últimas novedades en el mundo de la moto. En Tenerife tenemos, gracias a Dios, una representación de todas las marcas a nivel mundial. Serían, pues, bastante, como pueden ser las más representativas, Honda, Kawasaki, Harley, bueno, hay Yamaha, infinidad de marcas, incluso ahora en el mercado están entrando marcas japonesas, marcas nuevas, como puede ser la Yosun, y están entrando ahora muchísimas más novedades. Como todas las marcas tienen modelos similares con el tema de las competencias, pues es muy difícil decirte cuál vende más o cuál vende menos. Honda, por ejemplo, es una de las marcas más solicitadas, Yamaha y Harley como motor legendaria, y Suzuki se estaba introduciendo en el mercado con modelos muy novedosos también, entonces es un poco difícil decirte cuál es, porque todos tienen de los mismos modelos o tienen marcas similares para poder competir. Hay modelos en concreto, como pueden ser las deportivas o naked, que son más solicitadas por gente joven, por gente con ganas de velocidad. A medida que avanzan los años, normalmente, pues la gente de mediana edad, pues ya se compran motos más tranquilas, que no por eso deben ser más pequeñas, son motos más tranquilas, como pueden ser Custom o alguna Naker más, no tan esporte. Las motos oscilan entre 8.000 euros, las motos de mediana cilindrada, las Naker son las más solicitadas, y después te puedes gastar como el mundo del automóvil, que hay desde el más barato al más caro, te puedes gastar lo que quieras en ellas, incluso no solo en la compra, sino en los accesorios que le pongas. Podríamos hablar de motos como Honda Goldwing, con motos de 4 millones y pico de pesetas, de 30 y pico mil euros. La Harley también tiene una diversa variedad en modelos y precios, y vamos, hay de todo, para todos los gustos, todo depende también de lo que quieras gastar e invertir en ellas. Las motos Racing no suelen tener accesorios, ya vienen con todo porque no tienen posibilidad de montar muchos accesorios, salvo kit de competición o ese tipo de cosas. Las motos más manejables al tema de transformaciones y tal suelen ser los modelos Custom, como es en el que estoy ahora, en la que puedes hacer totalmente lo que quieras, por así decirlo. Vienen infinidad de accesorios, pantallas, baletas, defensas de motor, también vienen infinidad de cosas que vamos a tener enumerártelas ahora, abremos una lista interminable. La intención es que esto entre dentro de la agenda cultural que tenemos dentro de Moteros de Canarias, con la intención de ir mejorando, ir tomando nota de las cosas que demanda la gente, las cosas que podemos mejorar para que esto se convierta en algo, una visita fija, anual, para todos los moteros. En la página moterosdetenerife.com o moterosdecanarias.com, ahí está puntualmente colgada la información de los eventos moteros que organizamos o eventos que organizan otros grupos que nos pasan la información para divulgación. Nosotros hacemos mucha divulgación en el mundo de la mato en nuestra web. ¡Gracias! ¡Gracias! En fin, es un intercambio de cosas hermosas, pero cuando se levantan o se asoman por la ventana se ve ese mar bellísimo y unas ganas de vivir, pero de vivir aquí. Les doy las gracias por invitarme y con todo mi amor se los dedico a todos los chicharrones como estos. Chicharreros. ¿Verdad, señor? Y a continuación nos vamos a descubrir al personaje de la semana. Esta semana buscamos a un personaje muy cachondo, divertidísimo, ocurrente y muy, muy, muy sensual. Y aquí lo tenemos, con esos hojazos verdes, ese cuerpo serrano y esos pelitos de infarto. Su peculiar protagonismo no escapa ante la mirada atómita de sus acompañantes. Es risueño, radiante, tiene una estrecha relación con nuestro micro y hasta es futbolista. Tanto así que es un fiel fanático a nuestra selección española. ¡Vamos, guapo! ¡Muéstranos tus encantos! Y con el personaje de la semana le damos paso a Guasimara Acuña para que nos comente lo que nos ofrece la gran pantalla de Yelmo Cineplex. Hemos cogido carrerilla para ser los primeros en traerte todas las novedades de la gran pantalla. Lo hemos conseguido, así que acomódate en el sillón porque estas historias te van a enganchar. Y es que el cine está de moda. Lo que también está de moda es Héroes Imaginarios, la historia de una familia contemporánea en crisis. El padre se despreocupa tanto de su mujer como de su hijo, mientras que la madre consume drogas. Y todo ello, el niño pequeño adolescente se convierte en la oveja negra de la familia. Una película que se estrenó el pasado 9 de junio y que contempla tanto lo bueno como lo malo que hay en toda familia. Necesito papel, papel de liar, para hacerme un canto. ¿Qué te ha pasado en la pierna? Una herida de guerra. ¿Qué guerra? Vietnam. ¿Os gusta ese grupo, mi hermana? Si necesitáis dinero para ir al concierto, ya sabéis, pedidmelo. ¿Qué? Me alegro de tenerte otra vez en casa. Es Navidad. Lo hacemos cada año. Levante las manos, por favor. ¿Soy una madre? ¿Usted no tiene madre? Mi madre respeta la ley. Estos eran los mejores años de nuestras vidas. Al menos eso era lo que nos decían. ¿Qué habría sido de mi vida si tú no te hubieras sido de la lengua? Eres un padre horrible. Vaya, ahora estamos diciendo la verdad. ¿Qué opinas de la cirugía plástica? Dios, es preciosa. ¿Puedo darle mi dinero? Vale. A veces siento que no encajo en esta familia. ¿Quieres hablar de ello? ¿Podemos hablar de otra cosa? Como vuelvas a meterte con mi hijo, me iré a la cama pensando en todos los medios posibles de hacer de vuestras miserables vidas un infierno. Bonita caravana. Bonita caravana. Bonita caravana. Te quiero. Estás de broma, ¿no? El remake de todo un clásico de Westhaven llega a la pantalla grande. Será el próximo 30 de junio, cuando Las Colinas Tienen Ojos se estrene en nuestras salas de cine. No se ven muchos viajeros por aquí. ¿Hacia dónde van? A San Diego. Que tengan buen viaje. ¿Tienes cobertura? No, nada. El año que viene me voy a Cancún. Creo que viven personas o algo en esas colinas. ¿Hola? ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Son de ellos! ¡Son de ellos! ¡Son de ellos! ¡No, no! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vamos! La cita con el suspense y el terror es gracias a Las Colinas Tienen Ojos. Ya saben que la próxima semana, el próximo viernes 30 de junio, será su estreno en la gran pantalla. Pero cambiamos de estilo, concretamente, con el gatón más perezoso. Es Garfield, que regresa por segunda vez, pero muy bien acompañado. Se dice que por el gran futbolista Ronaldo. Veamos un adelanto. Y esto ha sido todo en Noticias de Cine. Ya sabes que tú puedes vender al cine totalmente gratis. Tan solo tienes que enviar un mensaje con la palabra 8TV Espacio Cine al 5767. Y participa en el sorteo de las 10 entradas, que sorteamos gracias a Yelmo Cineplex La Orotava. Los ganadores, la próxima semana en Entérate. Y con estos estrenos cinematográficos despedimos el programa del día de hoy, no sin antes recordarles nuestro departamento comercial y su número, el 922-2661-80, por si quieren ser partícipe de alguno de los reportajes que se emiten aquí en Entérate. También nuestro correo electrónico, entérate arroba canal8tv.com, por si tienen alguna duda o alguna pregunta por hacernos. Entre tanto, no olviden que las citas son los viernes a las 10 de la noche, aquí en Canal 8. Así se puede... Los horas era la primera, lo que pasa que... Todo esto es un gantumas falsas, ¿verdad? 5767. Blanco. Ven con nosotros, que me lié, ¿eh? Este veranito que estamos en... ¡Ya me hacé un correo! Micros norteños, ofrezca que nos ofrece, púntala. Y no sirve la que te dije antes. ¿Estás ganando más naturalidad? ¡Ya me hacéis! ¡Gracias!